¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a hablar acerca de mi MWS de Tokyo Market ¿Vale? Van a ser mis primeras, primerísimas impresiones, ya que he jugado con ella dos días Y antes de decir qué pienso de ella, vamos a decir por qué la compré ¿De qué viene mi deseo de tener una réplica de gas? Ya que hasta la fecha es la única réplica de gas primaria, por así decirlo, que tengo Tengo un MP7 de Marui, pero lo considero casi más una secundaria que una primaria Por el hecho de distancias, de forma de jugar y demás Entonces, ¿por qué comprarme la MWS? Esto sale de que mi buen amigo, alias Cabrón Critical, se compró una ¿Vale? Tuvo una y vi una foto de Instagram, creo que fue, o un vídeo, no me acuerdo qué vi Y le pregunté, le escribí, le dije, yo gordo, ¿qué piensas de ella, tío? Y me dijo, no, vale, estoy encantado Son 35 bolas por cargador, o 30 creo que tiene Y probablemente estoy muy contento con ella Dije, ¿la recomendarías? Y me dijo, sí Dije, al mayo, necesito una Según colgué a Critical, llamé a Héctor de Tactical Center Con la idea, que ya me dijo Critical, que lo jodido de esta réplica era encontrar cargadores Aquí están Entonces, yo según llamé a Héctor, le dije, Héctor, tío, ¿tienes cargadores para la MWS de Marui? Y me dijo, no, vale, tengo cuatro en la tienda Dije, guárdamelos Me dijo, ¿cómo? Dije, sí, sí, que me los guardes Me dijo, ¿otra? Dije, otra Así que, una vez comprados o reservados los cargadores Tocaba la réplica ¿Qué variantes hay? Hay cuatro modelos de la MWS Está el Softmod M4A1, que es este Está la versión CQB Está la MTR, que es la versión civil Del M4 Cosa que me parece horrible Así como aclaración Y está el M4A1 clásico de toda la vida Con el guardamanos tubular, la culata, la Eli Stock Y el carry handle Cosa que no me llamaba Lo pensé, porque al final Tal y como veis aquí la réplica Le quiero enviar el guardamanos y demás Pero lo pensé, pero dije, bueno Voy a comprar del M4A1 La Softmod normal Cañón de 14 14 o 12 El cañón estándar todavía Hasta saber qué puedo hacer Qué raíles encuentro y qué se me ocurre Entonces, hasta la fecha ¿Qué he cambiado? He cambiado la culata He quitado la Eli Stock Y he puesto una culata Magpul Me encantan estas culatas Pero en la recoil de Marui Hay que hacer un apaño con el rubber pad Y es un coñazo aquí Chicos, no hay batería, ¿sabes? Es de gas Apañado He cambiado también el carry handle El tirador He puesto uno de Giselle Por el simple hecho de que me molan Los dos tiradores O sea, los dos botoncitos laterales Me parecen súper chulos Y los dos botoncitos de Giselle Pues están guays Para que mentir He cambiado el grip Por uno de Magpul también Es el Moe, creo Sí, Moe K El original de Magpul Igual que la culata Porque paso de copiar Aparte de eso He puesto un Moe Un grip NVG El chiquitito Me parecen súper súper cómodos Un Pec y un T1 Suelo jugar con uno a la gráfica Pero Ahí hay un T1 puesto ¿Por qué? No lo sé Está puesto Entonces Punto negativo Negativísimo Que yo le voy a esta réplica ¿Vale? Hay dos Uno que me parece Una tomadura de pelo Y otro Que simplemente me molesta Pero hay que vivir con ello Si te compras una réplica GBB El que me da por el culo De forma descomunal Es el hecho De que la gente de Marui Sean tan sinvergüenzas O tan granujas O tan Yo qué sé qué decirle Que no te pongan Ni un puñetero Punto de anclaje trasero ¿Vale? Chicos Estás pagando 500 500 y pico euros Por la réplica Con un puñetero cargador Un Baseplate Con un punto de enganche Por favor ¿Es mucho pedir? Que sí Que cuesta 15, 10, 20 pavos Me da igual Me sube la polla ¿Podría venir con ello puesto? Por favor Así a modo de recomendación Sé que nadie lo va a ver Y no voy a hacer ni puto caso Pero sería un puntazo Segunda cosa Que no me gusta Bueno No es que no me guste Es que Odio limpiar las réplicas ¿Vale? Es un defecto que tengo Lo odio No me gusta Punto negativo Que es gas Y el gas Hay que lubricarlo Hay que limpiarlo Hay que desmontarla Hay que engrasarla Hay que hacerle mierdas Las cuales No me gustan Hasta ahora No la he limpiado No la he abierto He jugado en ella Dos partidas Dos partidas En las cuales Una jugué A un grado Perdón Y La réplica No funciona a pleno rendimiento No voy a contar aquí Fábulas Que uh No Un grado La réplica Funcionó No a pleno rendimiento Pero Si que se defendía ¿Vale? Y ahora me diréis Naval tío Tienes más réplica Es el coche de un micro de Mierdas Quería probar la réplica Con bajas temperaturas Un grado Eso marcaba mi coche Bastante contento Ese misma partida Que fue en Nevi 7 La temperatura subió luego A largo del día Iba con Pasé de la softshell Al level 1 Y con el level 1 Al final del día Tuve calor Y La réplica Ahí sí Funcionó Que era Una Puñetera Pasada Esto fue un domingo Tanto fue así Que según acabó la partida Ya estaba entrando En el foro de D9 Para apuntarme Al domingo siguiente A jugar O sea Ahí estaba mi puto head Con esta mierda Y fue literal Salí Llegué a casa Me duché Me acosté Me levanté Y según me desperté De la siesta Esperé un par de los jugadores A la play Y me apunté a la partida El día siguiente Sencillo Bueno el día siguiente La semana siguiente Siguiente semana D9 Campo CQB Distancia 0 Por bajo de 0,84 julios Un julio con 0,30 Distancia 5 metros Mi peso de bola 0,28 Siempre Llevo 0,28 Vale No voy a meter Ni más ni menos Me parece que va Perfecta Pasan con 0,30 Para que te comas El Joule Crip Cosa me parece Más que perfecta Entonces Distancia 5 metros Esta réplica Tiene una cosa Y es que le metes Bola de 0,20 Y la bola La precisión Deja mucho que desear Le metes 0,25 Y la precisión Aumenta Y la distancia Aumenta Le metes 0,28 Y Aún aumenta más La precisión Y aún aumenta más La distancia Llega más lejos Y llega mejor Por eso es que Si le metes 0,30 Pues eso Pues a lo mejor Te tienes que ir al baño A mitad de la partida Porque está Que te tienes que desfogar Chicos Pero bueno 0,28 5 metros de distancia Cargadores De 35 bolas 5 cargadores El que me pregunte Por qué 5 Mi último vídeo anterior A este Es de mi loadout Ahí entenderéis por qué Simple llevo 5 cargadores de M4 Y 4 de pistola Bueno 5 cargadores de primaria Perdón La réplica funcionó perfecta Perfecta Hasta el punto de que Cory Que es uno de los administradores Bueno De los organizadores de D9 Me preguntó Qué cojones llevaba Y cómo podía Hacer Esas distancias Un M4 De gas De serie Chicos No he tocado Nada En cuanto a rendimiento Vale Externamente Que la réplica funcione Como funciona Yo no he tocado nada Está según salió de la caja Literal Y funciona De locos Pero de locos O sea Si queréis una réplica Que saquéis de la caja Y juegues Aquí tenéis una Sí es de gas Sí hay que comprar cargadores Sí es una putada Genial La sacas y juegas con ella El precio No es barato No No lo es Para qué mentir ¿Lo vale? En mi opinión Sí 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 lo vale No he probado réplicas GBB De Vega Force No las he probado Probé Una de un colega de Valencia Que era de PTS Y la verdad Que iba muy guay Iba muy muy guay Mejor que esta Peor que esta No me acuerdo Para qué mentir No me acuerdo Ahora bien Esto Es una puta paja He jugado en ella Dos partidas Estoy encantado Ahora el coronavirus Me ha jodido Sí Tengo que esperar A que se pase esta puta mierda Para poder jugar Genial Pero estoy encantado con ella O sea Hay gente que dice Que le hará cooldown La réplica Yo no tuve ningún problema Chicos Ninguno Es cierto Que no me he tirado Tres cargadores seguidos En semi Y en auto No lo he hecho No juego a ese rollo Cuando juegas con 35 bolas Bajas un poco más La cadencia del dedo Pero oye A mi esto Me parece Una maravilla de Marui O sea Una maravilla Y el que hate de Marui Pues que ven por el culo O sea No voy a estar en plan fanboy Si no funcionase bien Diría Chicos Esto es una puta mierda Cosa que no es Me compro réplicas más caras Réplicas que no me han gustado Y lo he dicho públicamente Chicos No me gusta esta réplica La Polar Star Por ejemplo No me convencía Chicos La Polar Star Para las potencias Que jugamos en España No me convence Lo he dicho públicamente Esto sin encambio Si me gusta Me encanta Ahora llega de verano ¿Qué piensas? ¿Que yo toco una eléctrica? Voy a tocar una eléctrica En serio teniendo Esto de Marui Tal y como va Eh No chicos no O sea Esto es una locura De verdad Suena un poco fanboy Suena un poco lo que queráis Son Mis sinceras Primeras impresiones Eh Pues eso Pues Antes de que alguno me comente Eh eres un fanboy de Marui Pues Pues tío Si no me crees Te compras una Y lo pruebas Porque vas A flipar De verdad Así que chicos No me enrollo más La recomiendo Con los ojos cerrados Me la compraré otra vez Sin duda Creo que con eso Está todo dicho chicos Así que nada chavales Hasta la próxima Hasta la próxima